Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal, yo soy Liz y esta vez estamos probando las mejores pizzas de la Ciudad de México tal vez, pero no sé, vamos a probarlas, son muy recomendadas y les estaré enseñando el trayecto para llegar hasta acá. Esta vez vengo acompañada de Ari. Hola. Y pues ya les estaremos diciendo qué tal nos parecen, si son muy buenas, si no son tan buenas. Hay muchas sucursales en la ciudad, pero a la que nosotros decidimos venir es a la sucursal que está en la Alameda Central, aquí en el Centro Histórico, muy muy cerca de Hidalgo. Hidalgo Justo, justo enfrente de la Feria del Libro, que está aquí atrás, estamos llegando a la pizzería CanSino. La sucursal es muy chiquita, como tal tiene espacios para comer en el exterior. Y creo que tenemos que esperar a que nos den una mesa. Ari, ¿qué opinas del establecimiento? Pues que sí, como se puede apreciar, es un poco pequeño. Y pues como no se dan abasto dentro del mismo establecimiento, pues han recurrido a sacar como que mesas, ahora sí que a la explanada, ¿no? Pero pues se ve bien. Este es el agua de día, de melón. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Te parece rica? Sí, está rica. Califica la del 1 al 10. Sí, jole, ahí sí como que un 8, 8. ¿Qué consideras que le falta? Un poco más de sabor, porque está muy ligero el sabor, no sé. O sea, como que sí es melón, pero se pierde el sabor. A nosotros nos parece curiosa como que la forma en la que te sirven el agua, porque pues son guacalillos para calentar el cafecito, el tecito. Pero pues es parte del concepto del restaurante. Muy bien. Muchas gracias. Vean nada más, nosotros encargamos la pizza mitad diábola y mitad boloñesa. La edificación 10 de 10. Está muy rico. Me dores, así que vamos. ¿Qué calificación le das? A ver. Está muy buena. O sea, es muy diferente a todas las pizzas comerciales, que ya sabemos los sabores, ¿no? De las cadenas como internacionales o incluso nacionales. Entonces el sabor está riquísimo porque es algo nuevo. Terminamos de comer y la verdad 10 de 10. Quedé satisfecha. Creo que las porciones, bueno, al menos para nosotros dos son como exactas, ni más ni menos. Ventajas y desventajas del establecimiento es que es pequeña. Y, por ejemplo, para pasar al baño tienes que entrar a la plaza como que está a un costado, que es parte también del establecimiento. Te tienen que dar un código. Eso se ha implementado en muchos lugares, pero pues te tienes que desplazar de cierta forma. No es como que esté tan accesible. Por ejemplo, a nosotros nos tocó quedarnos en la parte externa porque ya no había como mesas dentro del establecimiento. La comida está muy buena. Sí, sí recomiendo. Lo recomiendo mucho. No sé si sean las mejores de la Ciudad de México, pero por lo menos yo sí volvería a venir.